Amigos de Vol Perú, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Cómo Jugaba, el programa en el cual nosotros recordamos a los distintos futbolistas que dejaron huella en nuestro balompié. El día de hoy vamos a hablar de Flavio Francisco Maestri Andrade, más conocido como el Tanque Flavio Maestri, ese delantero que vistió la camiseta de la Selección Nacional y que tuvo como víctima favorita a Chile, a quien le marcó 6 de los 11 goles que anotó con camiseta de la bicolor. Flavio que debutó en Sporting Cristal en la temporada 1989 y que en su primera etapa en el elenco celeste supo alzar tres títulos en 1991, 1994 y 1995. De hecho, integró el plantel de esta máquina celeste que obtendría el tricampeonato y que luego llegaría a la final de la Copa Libertadores. Flavio se fue un par de temporadas antes, sin embargo, estuvo en el inicio de esa máquina celeste. En la temporada 1996, precisamente, Flavio partiría a España para jugar en el Hércules de dicho país. Pero, ¿qué les parece si recordamos cómo jugaba Flavio Maestri? Flavio Maestri, Flavio Maestri era un delantero distinto, ¿no? Flavio es un delantero que por su estatura hacía diferencia en el juego aéreo, pero también no sólo por la estatura, sino por la forma de él ir a buscar la pelota con golpe de cabeza. Con el tiempo, con el paso del tiempo, Flavio fue encontrando el hecho de jugar bien de espaldas, explotando eso que tenía. No sólo jugaba bien de espaldas, rebotando, no relacionándose con sus compañeros, siendo la posibilidad de salida desde el fondo. Todos recuerdan cómo salía Cristal y cómo salía también la selección, ¿no? Con Valerio desde el arco, larga para Flavio, y Flavio era el que un poco intentaba comenzar el juego ahí, relacionándose con sus compañeros. Tenía mucho gol, un goleador, Flavio Maestri, que, como decimos, podía jugar de espaldas al arco, pero cuando jugaba con el arco enfrente, también era letal, porque técnicamente Maestri tenía muy buen control, sabía utilizar muy bien su cuerpo y tenía un potente remate además. Definía bien Flavio de cabeza, con el pie, no tenía problemas para definir con derecha o con izquierda. Un delantero completo que tuvo la selección, Sporting Cristal, en su momento Alianza Lima, y estamos hablando de un atacante que, con el paso del tiempo, además, se fue haciendo un delantero mucho más interesante y completo. Así jugaba Flavio Maestri. En 1998, Flavio Maestri pasaría al fútbol chileno para vestir la camiseta de la Universidad de Chile. En el elenco del romántico viajero, obtuvo dos copas de dicho país y dos ligas. Sin embargo, su nombre quedaría grabado debido a que marcó el único gol con el cual la Universidad de Chile superó por 1 a 0 a Colo Colo, y esto significó la primera victoria del elenco azul ante el cacique en condición de visitante. El tanto llegó de cabeza a los 70 minutos. Tras ello regresaría a nuestro país para vestir la camiseta de Sporting Cristal, y luego partiría al fútbol mexicano para jugar por el San Luis de dicho país. Regresaría al Perú para vestir nuevamente las sedas celestes y además salir campeón, y luego pasaría a Brasil para jugar en el Vitoria de dicho país. Tras su experiencia en Brasil, regresaría al Perú, pero esta vez para vestir la camiseta de Alianza Lima, club con el cual también levantaría el campeonato. En 2005 partió a China para jugar en dicho país. Pero ¿qué les parece si revisamos y si tuviéramos que hacer una comparación entre Flavio Maestri y un delantero de la actualidad? ¿Con quién sería? Amigos de Gol Perú, nos toca hoy hablar de Flavio Maestri, que fue un elemento importante en la delantera de Sporting Cristal en los años 90, como también de la selección nacional, destacó en el Hércules de España, allá por el año 96, fue figura de la Universidad de Chile. Flavio no solamente fue goleador, por ejemplo en las temporadas 94 con Sporting Cristal, no solamente era un finalizador de jugada, era un 9 grandote que salía del área a poder pivotear en el juego aéreo, tenía muy buen juego de cabeza y además salía para poder enganchar con los medios. Todos recordamos que Flavio tenía muy buen juego de asociación con Palacios, con Julino o con el mismo Pablo Serra en su época de oro en Sporting Cristal. Si tuviéramos que comparar con algún jugador de la actualidad, en el fútbol peruano lo compararía con dos, por el juego aéreo, por el pivoteo con José Carlos Fernández. Y en el caso de salir, de aguantar de espalda, de combinar un poco con sus mediocampistas, con Matías Zúcar. Es verdad, Zúcar es zurdo, Matías Zúcar de Municipal, pero tiene esas características, no grandote, que participa en el juego colectivo. Y a nivel internacional, tengo en la mente dos jugadores. Uno de experiencia, claro que es mucho más jugador que Flavio en este momento, que es Ibrahimovic, pero tiene esas características, ¿no? De pivoteador, de aguantar de espalda, de tener buen juego aéreo. Y hay un chico ecuatoriano, que si uno lo ve, es muy parecido a Flavio, que tiene, me parece, 20 a 21 años de edad, que es Campana, que actualmente también ha sido convocado a la selección ecuatoriana. Ese es mi recuerdo del gran Flavio Maestro. Tras su experiencia en el país asiático, regresaría a nuestro país para vestir nuevamente la camiseta de Alianza Lima y ser una de las piezas claves y fundamentales en el equipo de Gerardo Peluso que obtuvo el título en la temporada 2006. Tras ello pasaría a Sport Boys y finalmente se retiraría en 2009 vistiendo las sedas de Sporting Cristal. Flavio, que disputó una serie de partidos con la camiseta de la selección nacional y estuvo presente en 5 eliminatorias. Además, disputó 4 Copa América. Su debut lo hizo a los 17 años frente a Chile, precisamente a su víctima favorita. De esta forma, yo les pregunto a ustedes, ¿les hubiera gustado tener a un delantero como Flavio Maestri en su equipo? Solo por Gol Perú, canal exclusivo de Movistar TV.